Pero cuando se tenga que hacer en vehículo privado motorizado, por favor, que se hagan el mejor de los vehículos posibles, porque esto, sin duda, tendrá un efecto extraordinariamente beneficioso en nuestra siniestralidad. Así pues, como todo objetivo tiene que venir o debería venir acompañado de una cuantificación, nos hemos planteado una serie de objetivos concretos. Tienen ustedes repetida en la parte de arriba la distribución actual de la flota vehicular, pero ahora añadido en verde una columna que habla de los objetivos que nos planteamos, consensuados, como se ha dicho antes, y nos gustaría que fueran ciertos para el 2016. Y, en todo caso, trabajaremos con empeño para que así sean. Y es que, al menos para el 2016, esa mediana, el 50% de los vehículos, en vez de tener los nueve años y medio que tienen ahora, tengan como mucho siete años. Y lo que pueden ver ustedes es que, según tipo de vehículo, hemos también acomodado esas cifras, de manera que, incluso para los turismos y las motocicletas, hemos rebajado un poquito, en el caso de las motocicletas, lo hemos rebajado a seis años. ¿Y por qué? Pues porque existen abundantes razones, que no es ahora el momento de desarrollar, para ratificar el hecho de que aquellos vehículos que hoy, a día de hoy, tienen seis años o menos, son aquellos que incorporan el máximo elenco de medidas de seguridad, que consideramos forman parte de ese mínimo que querríamos tener reflejado. ¡Gracias! ¡Gracias!